Hoy que te encuentro, te ves muy diferente Te noto hasta radiante, juro no me lo esperé Me imaginaba que estabas destruida Que dolió mi partida, pero ya veo que no es así Sé que tus días no son la pesadilla Que yo a diario vivo, desde que tú no estás Y arrepentido, me paso noche y día Pidiendo que regreses, solo una vez más Hoy que te vuelvo a ver, se me va a estar el aliento Quiero gritarle al viento, que sin tu amor fuerte no soy Y hoy que te vuelvo a ver, se me alegro hasta el alma Volví a sentir la calma, que hace tiempo se marchó Y hoy que te vuelvo a ver, quiero que regreses mi amor Sé que tus días no son la pesadilla Que yo a diario vivo, desde que tú no estás Y arrepentido, me paso noche y día Pidiendo que regreses, solo una vez más Y hoy que te vuelvo a ver, se me va a estar el aliento Quiero gritarle al viento, que sin tu amor fuerte no soy Y hoy que te vuelvo a estar el aliento Y hoy que te vuelvo a ver, se me alegro hasta el alma Volví a sentir la calma, que hace tiempo se marchó Y hoy que te vuelvo a ver, quiero que regreses corazón Oh, 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 oh